La 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 ¡Millionari d'amore! ¡Poveri milionari d'amore! ¡Es in partenza da Marzapiede número 3, direttísimo por Firenze! ¡Astora Alvaro! Estamos aquí, ¿no? ¡Astora, mezz de la zona, donde buscamos un autobús, un beso de gente que me espera un beso a la esposita, ¡va! ¡Gracias! ¡No beso a tanto! ¡No, a ti, ¿no? ¡A vos, sí! ¡Salvatore, ¿ve has hecho los billetes? ¡I billetes! ¡No, no, no lo ha hecho, me lo he acostumado! ¡No, no ha fatto manco los billetes! ¡Oye, che piangas de hacer! ¡No es ni que pura! ¡Es un matrimonio! ¡Piango porque se nos van! ¡Va, pues, volverán, pero no me gusta los dos! ¡No me gusta, me va a viajar una vez! ¡Cuatro por Firenze, en primera clase! ¡E un cano! ¡E un cano? ¡E un cano! ¡Andamos a Firenze en viaggio de noche! ¡Ciamos casados esta mañana! ¡Va pronto, que el treno está para ir! ¡Veis, esta es mi madre! ¡E la vida! ¡Guarda que me he hecho mal! ¡Aquí yo, 20 años, me he hecho mal! ¡Veis, si era mi madre! ¡Veis! ¡16.400!